No puedo dormir, desde hace días, desde tu partida. No puedo dormir, no puedo dormir, que en melancolía ya me lo temía que iba a ser así. Sé que no soy una prioridad en tu vida, pero te juro hubo momentos que lo creí así. Ahora comprendo muy bien lo que mi abuela decía, ten cuidado con las mujeres modernas que andan por ahí. Pero resulta que a uno también le gusta lo peligroso, siempre y cuando sea sabroso, galletano velozo. Pero resulta que a uno también le gustan las aventuras, siempre y cuando sean puras, siempre echas con figuras. No puedo dormir, desde hace días, desde tu partida. No puedo dormir, no puedo dormir, que en melancolía ya me lo temía que iba a ser así. Sé, más bien sabía, pero ahora no sé nada. ¿Qué será de todo ese amor que tengo para dar? Creí que el cielo divino apoyaba nuestros besos y el universo nuestra unión iba a celebrar. Con lluvia, estrella, mamá. Pero resulta que uno también es un tipo vulnerable. Recoge tus macundales, muchacho va pa' la calle. Pero resulta que uno tampoco piensa en las consecuencias del amor y su ciencia, lo que caduca en la vigencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo dormir desde hace días, desde tu partida. ¡Suscríbete al canal! Ya no tengo vida, pero cariño no soy suicida y nunca lo seré Porque resulta que a uno también le gusta lo peligroso Siempre y cuando sea sabroso, galletano veloz Porque resulta que a uno también le gusta la sinvergüenzura Siempre y cuando sea pura, siempre echa con finura No puedo dormir, no quiero dormir sin ti No puedo dormir, no quiero dormir sin ti No puedo dormir sin ti No puedo dormir sin ti No quiero dormir sin ti No puedo dormir sin ti No puedo dormir sin ti No puedo dormir sin ti